No se ve nada Graba un poquito el cachorro este Vamos a esperar a ver los satélites A ver que pone aquí Bueno, aquí está en cero todo, mira ¿Se ve bien ahí? Está en cero No se ve bien, es que no Ahora, aquí hay que darle la sombra Sí, ahora empieza a coger, mira, 11 satélites ¿Vale? Voltaje de la lipo Bueno, aquí tenemos toda la información Tenemos El GPS Esa es la longitud y la latitud Vale Vamos a hacer el follow me A ver Hay que ir a setting Lo primero tenías que despegar, ¿no? Sí Y el follow me Vamos a ver Ahí está en modo En modo GPS, ¿vale? Ahora vamos a setting Y voy a darle al follow me Pero me tengo que ir allá Porque si no me va a venir aquí Follow me en marcha Ahí está ¡Suscríbete! 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 Y la vuelta, se encara a mí cuando me voy muy lejos. Lo de la vuelta no ha salido No, porque estaban cariéndote a ti Porque creía que venía El móvil vibra cuando se está quedando sin batería también Empieza a vibrar Cuando tiene poca batería, el móvil vibra Mira el móvil Vamos a aterrizar Está sin batería ya